La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero ¡Qué gran felicidad! Llega la Navidad ¡Vamos a cantar nuestra canción de Navidad! Mil atores suenan en mi corazón de Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas que toquen las campanas ¡Vamos a cantar nuestra canción! Colgando las figuras en el árbol Mirando caer la nieve por la ventana Siento que todo es posible Si juntos no y yo estamos ¡Vamos a cantar nuestra realidad! ¡Llega la Navidad! ¡Vamos a cantar nuestra canción de Navidad! ¡Que las notas bailen en mi interior de Navidad! Viviremos juntos nuestro sueño ¡Cogidos de las manos! ¡Vamos a cantar nuestra canción! ¡Vamos a cantar nuestra canción de Navidad! ¡Que las notas bailen en Navidad! ¡Viva todo el sueño de mi corazón de Navidad! ¡Viva todo el sueño de mi corazón de Navidad! ¡Viva todo el sueño de mi corazón de Navidad! ¡Que las notas bailen en mi corazón de 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 Gracias por ver el video.